... Siempre es un placer venir a este tipo de eventos que son multitudinarios porque realmente vienen muchos alumnos, tanto del nivel primario como del nivel secundario así que los chicos participen en las actividades deportivas es el fin de toda nuestra profesión así que orgulloso de poder estar acá y orgulloso de las instituciones que se comprometen para realizar este tipo de actividades primero la actividad de los chicos que con los valores del deporte ya se trasladan a lo de la sociedad y ahí está lo del medio ambiente y el cuidado que debemos tener y la verdad que eso se engrandece con este tipo de actividades Javier Marino encargado de la recolección diferenciada municipal bueno, acompañando esta décima edición de la Maratón Ambiental de la Escuela Garvin sí, bueno, desde hace tiempo en realidad personalmente vengo acompañándola desde el puesto anterior desde que estaba en juventud y bueno, en esta oportunidad estamos con la recolección diferenciada que hemos traído un puesto y venimos trabajando en la organización trajimos un lugar con dos contenedores uno para residuos orgánicos y el otro para residuos plásticos porque bueno, entendiendo con organización que son los dos tipos de residuos que más se producen los orgánicos por lo que es el lado de la fruta las pequeñas cosas que se comen y los plásticos por las botellas de plástico todos los chicos traen agua entonces si bien se les ha recomendado que traigan elementos reutilizables como botellas de plástico duro o esas botellas muy usadas en los gimnasios, en los lugares deportivos los chicos también tienen a disposición agua entonces eso va a producir un residuo y nuestro objetivo es que hoy día quede lo más limpio posible e ir educando a los chicos de que existe esta modalidad de recolección diferenciada de residuos de que hay que diferenciar los residuos para poder ir cuidando el planeta porque todo el plástico que saquemos de acá va a ser reciclado por eso acompañamos esta maratón ambiental porque unimos lo que es educación con cuidado del planeta y bueno, estamos brindando información de cómo son los procesos y aparte volvemos a hacer lo mismo tenemos que dar a conocer el programa porque vamos avanzando etapa por etapa que vamos sumando casas a medida que va pasando el tiempo pero bueno, para esto es un cambio de costumbre y necesitamos el material lo más limpio posible y en eso juega mucho la responsabilidad del ciudadano y en eso juega mucho la responsabilidad del planeta y en eso juega mucho la responsabilidad del planeta